Hola chicos, acompáñenos el día de hoy a ver a los Subdinosaurios de Yoraksim Park. Estamos en un lugar donde se llama Olympic Park y acá es la función. Como pueden ver atrás de mí está la entrada. Había mucha gente ese día y estaba muy, muy, muy caluroso. Entonces aquí entramos. Esto era un tipo como barco que nos iba a llevar a la isla de Yoraksim Park. Yoraksim World. Entonces ahí teníamos que esperar. Como ven, se escuchan las gaviotas. A mí me están diciendo que este es un barco que nos va a llevar a la isla. De los Dinosaurios. Ahí nos están explicando la historia de los Dinosaurios, ¿cierto? El Minas de Fontana se abrieron y es como si estuviéramos en el mar. Un poquito de esto y hacia esto. Un poquito de esto y hacia esto. El Minas de Fontana se abrieron a la isla. Este sueño es ahora una realidad aquí en El Jorássico World. El Minas de Fontana es un marco tecnológico marvel y un moderno fenómeno. Hola a todos, soy Allison, Jurassic World's Elite Ranger, and I have the privilege of overseeing all of our park's dinosaurs. From babies to fully grown dinosaurs, I know them all, and it's my pleasure to be in charge of your VIP tour of the island today. Not only will you get to see some of our most impressive dinosaurs in the land of giants, but as our VIP... And we are now on the island of Duloxic Park. I love this. Hello, Barbara! Beautiful! She's got to come down and say hello. Now there's something to be scared of, guys. Barbara is very, very friendly. And if you'd like to get a better look, you can go into our treehouse or have a look through our binoculars and see some dinosaur cats. Now, guys, if you would like to eat anything like Barbara, you will be eating over 5,000 salads a day. All right, now, Barbara is a herbivore, which means that she... ...is one of the largest animals here to our world. You may see them falling off in a lake or grazing throughout the valley in large groups or herds. Using her long neck... Make sure to keep waving to Barbara. She loves to say hello to new friends. Almost trained on the island. Almost trained on the island. Oh, that's so kind, Barbara. I'm telling you to say hello to this beautiful group of people. In order to keep 56 metric tons of brachiosaurus on the go, she has to consume... ...240... ...5,000 calories... ...5,000 calories... ...1,200... ...1,200... ...2,200... ...1,200... Down the stairs! Do you want to close? No... Who's in to make it stand? You're right, thank you. Yeah, yeah, yeah. All right, good! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más te gusta? ¿Sí? No te preocupes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! Este es el dinosaurio pequeñito que da cabezazos se defiende de esa manera es hermoso y estaba ahí arriba de ese carrito como lo ven ahora vamos muy poquito muy cerca hay mucha gente ahí está para que lo vean más cerquita le vamos a tapar la familia ¿sí? ¡Hola! ¡Qué hermoso! ella se fue ahí está aquí llegamos al laboratorio donde ocurre toda la magia ¿cierto? ahí está el zancudo recuerdan de la película cuando sacan la sangre de ahí para poder crear todo lo demás bueno yo soy fanática de las películas de Gracio Paz no sé ustedes yo me las he visto todas chorrocientas mil veces estas son incubadoras ahí pueden ver el huevito cierto cierto que en la pantalla ahora vamos a ver lo que se está creando ven ¿tienes un favorito o todos son muy adorables? todos son muy adorables me acuerdo todos son muy adorables pero ahora bebés dinosaurios incubadora que hermosos están durmiendo aquí están los huevitos entonces les voy a mostrar apretamos la pantalla y nos dice que viene salido ahí dentro de un huevo mmm delocionaptor ay miren también podemos ver pequeños dinosaurios luego vamos a tocar la caquita del dinosaurio ¿dinosaurios? sí sí y si quieren tocar la caquita del dinosaurio vamos a tocarla ¿quieres tocar la caquita? no 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 era como viscoso así como rara estaba caliente oh buen vino mira y ya llegó el dinosaurio bebé vamos a verlo hay que hermoso ves a esa jesual 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 Y en el botón de ellos. Una cabezota de dinosaurio gigante. Este dinosaurio rex. Y ahí arenita para que bajen huesitos de dinosaurios enterrados. Ay, un dinosaurio. Y ahí hay otro dinosaurio chiquitito. Un asal. Un asal. Un asal. a una pierna tabla de dinosaurio y acá llegamos este es el que más me gusta me encanta es el ahí los tenían encerrados para que no se escapen ¿no? ¿cómo estás? ¿qué es? ¿estás seguro? ¿estás listo para estar scared? ¿estás listo para estar scared? pero asustante, yo también vale, vamos bueno, aquí vamos a la otra parte, cierto había mucha, 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 mucha gente yo intentando ahí meterme para buscar un espacio y llegamos no, oh, me quito el espacio aquí vamos a ver a un velociraptor vamos a ver a Blue no sé si han visto la película donde aparece Blue ahí dice welcome to the jungle gaining insight into how they think, move and hunt let's learn more about these amazing creatures velociraptors or raptors as they are more commonly known are a part of the Dromysauridae family who first appeared in the Jurassic period and for more than a hundred million years lived on Earth today you will get a rare behind the scenes encounter with one of Jurassic World's most incredible raptors Blue a word of warning although you're safe behind the enclosure please keep your distance despite all of our work here raptors remain carnivorous with killer instincts and now I'd like for you to meet Blue Blue please keep your eyes good here Blue come Blue keep your eyes good on me steady Blue steady alright Blue we're moving to your right I left Muy bien. Y ahora vamos a la izquierda. Mi izquierda. Buen, Blue. Inteligente la blusa. ¿Vamos a hacer esto de nuevo, Blue? ¡Easy! Blue, stand down. Stay right there. Buen, Blue. Buen, Blue. Blue, eyes on me. Blue. Blue, here. Watch it. Good, good. And we're moving. Blue, this is for you. Blue. Blue, this is for you. Blue, here we go. Eyes up. Now go. Blue, here we go. Bree, here we go. I got stuck. ¡Ay, no se va a comer! ¡Chau! ¡Bye, bye! ¡Maravilloso! Y ahora otro dinosaurio hermoso. Este hermoso dinosaurio es el Ankylosaurus. ¡Aquí está! 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 Ahí está la bolita esa con la que viajaban en la película. Aquí tenemos una gira de gira. La que recorrían el parque jurásico. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, miren! ¡Una blue chiquitica! ¡Dinosaurio chiquitito! ¡Es un velociraptor! ¡Chiquitico! ¡Hola, Dinosaurio! ¡Coméntelo! ¡Muy... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Te preguntan a mi hijo si quiere tomarse una foto! ¡Y me dicen no! es que llegamos a una junta se activaron unos alarmas unos alarmas que esta pasando un dinosaurio vamos amor donde, donde donde esta vamos a morir miren esos dientazos un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Es gigante! ¡Y hermoso! Ay no, ya se acabó Ay no, yo quiero regresar Adiós Adiós Bueno, y aquí está la tiendita Típica, ¿cierto? Donde ustedes pueden comprar Todas las cositas que quieran De dinosaurios Hay colheras Hay todo lo que usted quiera Casero Señorita, caballero Aquí le tenemos dinosaurios chiquiticos Esos son dinosauritos Para poner en la pared Así Peluches de dinosaurio Oleras de dinosaurio Lo que usted quiera Casero Aquí tiene de todo Eso sí Que están Súper caros Así que si tiene un niño pequeño Y quiere venir a este evento Es la última parte Corra O va a gastar todo su dinero aquí Gracias al señor jesucristo Nosotros no compramos nada Ahí están Bonitos los peluches Ahí está su colección, ¿cierto? Y esas colheritas mini Para los pequeños Y eso Muchas gracias por ver mi video Que lo hayan disfrutado Besitos Mua 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 Gracias.